Sin pena, sin pena, que eso es para ayudarte. A ver, dime. ¿Qué usted cree que le pasó la visita? Especial. ¿Le gustó todo? Todo, todo. Todo. Toda la ayuda. Y el que le hagan a tu hijo, tiene que estar en la vida. Y mi mujer. Y lo vamos a ayudar respecto al televisor también. No le prometemos nada, pero vamos a hacer lo posible. Todo depende de la persona que le llegue a su pasillo. O si no se lo arreglamos. Bueno, yo lo pido porque no se puede pedir. Claro. Por eso es la pido. Tranquilo, pero vamos a hacer el intento por ayudarnos. Gracias, gracias a las personas que se están fumando para ayudarnos. Hice la pelota. A ver, la pelota, ¿eh? A ver que hay un paro. El muchacho que le vea la pelota. Él, él, cuando le ve un paro, va para abajo. Hice la pelota. Ahí está, vamos a tratar de ayudarnos. No te prometemos nada, pero vamos a tratar de ayudarnos. A ver, vamos a tratar de ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.